Los datos del Índice de Actividad Económica Mensual divulgados por el Banco Central de Nicaragua revelan que la tendencia negativa continúa en nuestro país, explica el FUNIDES. En el mes de marzo se puede observar, mediante su crecimiento promedio anual, de que sigue la tendencia negativa de la actividad económica de Nicaragua. A marzo del 2020 se registró una contracción del menos 1.2% en su variación promedio anual, siendo mejor, ¿verdad?, a lo observado hace un año, cuando andaba alrededor del menos 6.8% para el mismo mes analizado. Sin embargo, es importante resaltar que, a pesar de la reciente publicación, es muy probable que estos datos aún no reflejen el impacto negativo que va a tener la pandemia sobre la economía nicaragüense. El economista señala que si se observa un crecimiento en cuanto al sector comercial durante el mes de marzo, se debe a que en ese momento el pánico por el COVID obligó a la ciudadanía a abastecerse de productos alimenticios y medicinas. Si te fijas, se muestra un dato del crecimiento de la actividad de comercio, ¿verdad?, de alrededor de 13.8% en la variación crecimiento del 13.8% en la variación interanual, pasó de 4 a casi 14, de un mes a otro, y esto puede verse un factor estacional más las compras que realizaron los hogares nicaragüenses al enterarse de que ya estaban, ya se habían detectado los primeros casos en el país y la mayoría de las familias fueron a abastecerse de bienes de primera necesidad para poder sobrellevar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Marcos Medina, Noticias 12.